Solo mírame, solo escúchame Lo que te quiero decir, es lo que siento por ti Mírame y escúchame, sabes que me pones mal Eres tu mi enfermedad, lo podemos platicar Yo te quiero comentar, que cuando te miro no respiro Yo suspiro y es por eso que te digo Yo por ti, mujer, haría lo que fuese Y es que yo sin ti, ya no puedo más vivir Es que yo por ti, mujer, haría lo que fuese Y es que yo sin ti, ya no puedo más vivir, no Es que yo sin ti, ya no puedo más Es que yo sin ti, ya no puedo estar Es que yo por ti, siento algo especial Y tú ni siquiera me quieres mirar Que yo por ti, mujer, haría lo que fuese Y es que yo sin ti, ya no puedo más vivir, no Es que yo por ti, mujer, haría lo que fuese Y es que yo sin ti, ya no puedo más vivir, no ¡Gracias por ver el video!